El test de War Robots parte 2 o cuánto sabes de War Robots parte 2 ya está aquí gente Y para aquellos que no hayan visto el primer video se los dejaré en una tarjeta que estará apareciendo ahorita mismo en la parte superior del video Pues bien, una vez dicho esto pasemos a las reglas Las reglas son 10 preguntas en total, tienes 10 segundos para responder cada pregunta Puedes pausar el video si necesitas más tiempo para responder No vale hacer trampa y por último te deseo mucha suerte Una vez dicho todo esto, comencemos No vale hacer trampa y por último te deseo mucha suerte No vale hacer trampa y por último te deseo mucha suerte No vale hacer trampa y por último te deseo mucha suerte No vale hacer trampa y por último te deseo mucha suerte No vale hacer trampa y por último te deseo mucha suerte No vale hacer trampa y por último te deseo mucha suerte ido bastante bien en el test pero no te preocupes ya vendrán más vídeos a futuro y tendrás más oportunidades para aprobar uno de estos vídeos sin más las preguntas han sido un poquito más complicadas que el vídeo anterior que el test anterior eso es obvio la idea es aumentar la dificultad y si no hacértelo un poco más difícil déjame en los comentarios cuántas preguntas has acertado correctamente y ya sabes lo que diré disfruta de la vida y nos vemos hasta la próxima